Por ustedes siempre trabajando de la mano y buscando días mejores para este distrito metropolitano lleno de inquietudes, lleno de novedades y de cambios que se tienen que hacer no solamente desde el punto de la autoridad sino en el caso de la ciudadanía para que la ciudad tenga mejores días y esa es corresponsabilidad tanto suya como pues de la autoridad y nuestra, todos los actores Así que aquí estamos para ir con Andrea Orbe, ella está en el sector de Carapungo Se convocó a los moradores del barrio a participar por la marcha de seguridad Los representantes aseguran que el barrio solo cuenta con tres policías y la delincuencia está imparable Lamentablemente, Andrea, buenos días, la queja de la delincuencia es en toda la ciudad En lo mismo sucedió en su momento con Sofía, ahora es el caso de Andrea en otro punto de la ciudad Adelante Robert, amigos televidentes, buenos días, así es Robert Realmente hay preocupación aquí en el sector de Carapungo, en el norte de la capital Donde se está exigiendo seguridad Ellos precisamente van a realizar una marcha pacífica esta noche aquí en el sector Y quieren invitar a ustedes, amigos televidentes, para que se unan Vecina, ayúdame, venga por acá, ayúdame con su nombre y apellido Cuéntame entonces los detalles de esta marcha pacífica ¿A qué hora es y dónde se van a encontrar? Buenos días, primeramente agradeciendo al canal TV Centro Somos moradores de Carapungo y queremos invitar a una marcha pacífica Que será el día de hoy a partir de las 8 de la noche en el parque La Batea Por favor, señores, unámonos para pedir más seguridad a Carapungo Más gente, más policías para tener nosotros seguridad Eso es, señorita Quiero que Tito nos acompañe aquí un ratito a hacer esta imagen de este cartelito Que han hecho los vecinos, que yo creo que expresa muchísimo de lo que ahora quieren Dice, ya basta de robos y asaltos Exigimos seguridad Y es que ellos han sido víctimas todos estos días y están preocupados Vecina, buenos días, ayúdame con su nombre y apellido Ustedes realmente ya no saben qué hacer Decían que tienen solo tres policías para el sector de Carapungo Mi nombre es Noraera Romero, estamos aquí presentes con los moradores para pedir seguridad Necesitamos todo Carapungo como igual todos los barrios Estamos ya cansados, robos, asaltos, muertes Entonces no tenemos policía más que tres Para que nos ayuden y a ver si por lo menos estamos resguardados de algo ¿Qué pasa con la unidad de policía comunitaria? No hay, no hay, no sé qué pasa, solamente hay tres No sé, por eso es lo que queremos pedir Porque está abandonado Carapungo, ahorita no tenemos nada No hay policías, no hay nada, totalmente Eso es lo que exigimos y pedimos seguridad Basta ya, tanta delincuencia Gracias señora Nora Sí, realmente hay pues una falta de seguridad aquí Hay falta de policías Vecino, buenos días, ayúdame con su nombre y apellido Ustedes tal vez ya han conversado con los policías que aquí se encuentran ¿Qué les dicen? ¿Por qué no hay más agentes en un sector que es tan grande de Quito? Gracias, muy buenos días Sí, primeramente queremos agradecer a este prestigioso canal Los pasos que ha dado hasta acá Y por medio de esto quizás podamos avanzar a las autoridades respectivas Para que nos auxilien La policía no se ve muy rara vez No sé cuál es el motivo No hemos podido conversar siquiera con la policía Para que nos informe cuál es la razón que no nos asisten Con la asistencia de la policía No saben por qué no hay más agentes No, no, no La policía no digo, brilla con la ausencia Muy rara vez que se le ve aquí No hemos podido ni siquiera conversar O invitarles para que nos brinden la seguridad que nosotros necesitamos Muy bien, muchísimas gracias por esa información Así que ahí lo tienen amigos televidentes Si usted vive aquí en Carapungo Únese a la marcha pacífica que van a realizar Hoy a las 8 de la noche Aquí en La Pileta Justo al frente del estadio de Carapungo Ellos están unidos Y por eso ellos están exigiendo seguridad Para este sector norte de la capital Con esta conclusión yo me despido Robert, ustedes siguen con más de los estudios Buenos días